Caribe Plaza, celebra su segundo aniversario pensando en tu familia. Compra en Caribe Plaza y gánate un espectacular Chevrolet Captiva Sport a cero kilómetros. Dos viajes para Disney World con entrada a los parques, un crucero por el Caribe y dos becas universitarias completas para estudiar lo que quieras. Aplican condiciones y restricciones. Más información www.ccaribeplaza.com